El presidente de Argentina Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto en el país sudamericano, una iniciativa que naufragó hace dos años por presión de la Iglesia Católica y sectores conservadores. El anuncio recibió el aplauso de pie de decenas de legisladoras que portaban el pañuelo verde que identifica la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Fernández, quien asumió el 10 de diciembre pasado, el cargo es el primer presidente en la historia del país sudamericano que impulsa un proyecto para la interrupción legal del embarazo.